Jujo izquierdo, pegado con la gotita, el ojo morado, hinchado y todo sangre alrededor. Te quiero preguntar cómo estás, más allá de lo que veo. No, no, bien, bien. Fue un corte de dos centímetros más o menos, como dijiste ahora. Estuve con antibióticos, gotitas, y gracias a dos ya se está deshinchando, ¿no? Pero todavía queda la bronca. Eso te iba a preguntar, porque más allá de que pasaron varios días, estás con mucha bronca, tenés ganas de... Si te lo cruzas, puede pasar cualquier cosa, Barrientos. Sí, sí, obvio. En este momento, como decía, estoy todavía caliente. Si llego a cruzar con él, no sé qué pasaría, pero la bronca todavía dura. Porque si yo fuera mala leche, me la bancaría, pero como yo no soy mala leche, y él fue con mucha mala leche a lastimarme, me da mucha bronca. Mariano, lo podés saludar a Rubén Ramírez. Bien, Diego. Primero pregunto si tienen una radio encendida por ahí. Porque hay algo que se acopla, Dieguito. A ver, a ver. Bueno. Tenemos cumbia. Ah, tenés cumbia. Aguantame un poco, Tito. ¿Cómo te va, Rubén? Todo bien, ¿qué tal? Bueno. Sí, la verdad que estábamos justo en el medio del programa, nosotros viendo esa secuencia, y es dolorosa. A mí inmediatamente se me vino la imagen. Primero dije, más allá después de haberlo entrevistado, tampoco había mucho que entrevistar, simplemente escuché de él que vos lo habías golpeado, ya no me acuerdo si dijo dónde, pero hacia abajo o arriba. Pero yo inmediatamente dije, esto tiene que actuar de oficio, porque me hizo acordar lo de Simeonato con Miliki Jiménez, ¿sí? Son situaciones que son dolorosas, porque la verdad, no sé si fue un codazo, porque el aumento de la tele no me permitió distinguir si fue un codazo o un golpe de puño. Lo cierto es que nos pareció todo muy fuera de lugar, y creo que vos le decías a mis compañeros ayer en el programa del mediodía de un buen domingo, que no te extrañó esta reacción que tuvo Barrientos, que ya tiene ciertos antecedentes en partidos. Sí, sí, sí. A mí, yo jugando en la liga, allá en Santa Fe también, en una jugada casi me rompe la rodilla, cuando yo tenía 17, 18 años, creo. Así que no me extrañó, y ya viene de varios, creo que tuvo varios quilombos donde estuvo, así que, pero bueno, yo ahora estoy tranquilo, no sé qué va a pasar con él y me interesa, pero en este momento digo que estoy muy caliente, y si yo lo llegara a enfrentar, en este momento digo que iría con la misma mala leche que fue él a tratar de lastimarlo. Como él me fue a mí, yo también. Él dice que yo le pegué una patada, pero si ven, claro, la patada no fue nada, no sé si le llevo a pegar, y trato de sacármelo para ir al área, porque era casi la última jugada, y cuando lo saco, él se frena y agarra impulso para meterme el codazo. Ah, fue un codazo al final. Sí, fue un codazo, me cortó dos centímetros, pero ahora ya estoy bien, ahora ya se está deshinchando, gracias a Dios. ¿Ni loco te llaman por teléfono para pedirte disculpas o sí, qué crees? Imposible, no creo que me llamen. No, no, igual no lo atendería. Pero Tito, esto, 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 ustedes entonces vienen de hace mucho, digamos, se miran de reojos de hace mucho tiempo. No, no sé, porque yo eso fue hace mucho tiempo, yo tenía 18 años. No esperaba nunca que me pegue un codazo, porque yo no soy de ir a lastimar a nadie, siempre trato de hacer todo lo mejor para mi equipo, pero sinceramente no esperaba, no sé por qué habrá tenido esa reacción. No, no, pero por eso digo, alguna vez en viejos enfrentamientos, tal vez ustedes ya, bueno, o él no te podía ver a vos, o viceversa, pero evidentemente tienen historia pasada cuando eran más jóvenes. Sí, sí, pero era cuando yo jugaba en la liga allá en Santa Fe, ella estaba jugando en Atleti, en Rafael, ahí. Claro. Pero no sé por qué fue con tanta mala leche. ¿A vos te han citado de la AFA también? No. Ah, pensé que había entendido que... Vamos a esperar esta noche como para que amplíe un informe que es lo que vio él, y también al árbitro de Unati lo van a citar. No estoy confirmando que lo citen a Ramírez. ¿Te volviste loco cuando notaste la sangre o simplemente el hecho de haber recibido el golpe? No, no, yo cuando recibo el golpe me toco rápido para ver si me sangraba, y no veo nada, y dije, bueno, me quedaba con la bronca, me pego un codazo, nada más. Pero después me vuelvo a tocar y tenía todo sangre, y ahí me vuelvo loco. Ahí me volví ciego y quería vengarme, quería hacerle algo, estaba como loco. Pero yo reacciono cuando veo la sangre. ¿Y la familia vio la imagen? ¿La viste por televisión, la imagen? ¿La viste con la familia? ¿O no dejaste que la vean? Después, no, mi señora estaba viendo el partido. Mi señora con mi hijo estaba enviando el partido, y ni bien yo, el médico me lleva al vestuario, pedí el teléfono, porque seguro mi señora me iba a llamar a toque, y dicho y hecho, me estaba llamando, había tenido un montón de llamadas, para ver cómo estaba, pero bueno, gracias a Dios no pasó nada. Bueno, Rubén, tranquilo, el tiempo va a ser que no te vuelvas loco, porque como vos decís, si hoy lo agarro, me vuelvo loco y me vengo, pero tenés que seguir jugando. El día que enfrentes otra vez a Old Boys, vas a tener que estar un poquito frío. Sí, yo como decía recién, en este momento estoy caliente. Después con el transcurrido de los días seguro se va a pasar. Exactamente, la fiesta, la pre-temporada, los muchachos, ya está. Tengo que ver dónde voy a parar. ¿Cómo? ¿Ah, el equipo? No, dónde voy a ir a parar después de diciembre. Por eso, ¿qué, te vas de Banfield? Sí, yo tenía el contrato hasta diciembre tengo. Ajá. Así que veremos. ¿Y qué posibilidades hay? ¿Argentina? No sé, no sé nada, no sé nada, tengo que hablar con mi representante, así que tengo que esperar. ¿Van a esperar a la posibilidad de la renovación de préstamo y tu gente que te maneja pretendería que compren un aparte o que sea, no? Sí, creo que hay una posibilidad. Había opción de compra del 50%, pero parece que quieren dar el préstamo y yo tampoco quiero que sea un préstamo, sino que compren un aparte. Ajá. Bueno, cuídate en estas fiestas, ¿eh? Tanto esfuerzo que hiciste, físico. Sí, seguro, ¿no? Pero igual hay que correr un poco en las vacaciones para no perder el ritmo y para no perder la silueta que me hizo agarrar el profe, ¿no? Claro, claro. Porque ahora viene la parte de los asádeos y de los pandulces, ¿no? Seguro, todo viene, completo. No le esquivas a nada, ¿no? No, en vacaciones imposible, me cuido un año, casi un año, y en vacaciones la tengo que disfrutar. Bueno, Tito, te mando un abrazo, felicidades, mucha suerte y gracias por todo. Gracias igualmente para todo, chao, chao. Que pases bien. Rubén Ramírez, este... Era penal y expulsión de barrientes. Sí, sí. Penal para la banquera, expulsión de barrientes. Si lo veía lunático. Cuánto...